ya ya estamos grabando ya bueno oficial no sé de qué quieras hablar de qué la primera vez en hipótesis es tu primera vez bienvenidos hipótesis podcast en el en el estudio nuevo ambi productions santurce estuvimos fuera un tiempito estamos bregando aquí mudándonos pero que remodelando llegando pero está bien chulo está bien íntimo miren no sé si pueden ver así que estamos bregando acá y nada eso era lo que había no sé que se tuvo que hacer la mudanza y se tardó y yo lo dije en mi uno de los medios posillos que pero no pidas disculpas ayer y suariris así son las cosas no 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 a mí a la gente es como no no ni eso ni eso no tampoco porque es que la gente entiende el proceso de cambio que y más aquí en puerto rico que conlleva algo para que quede bien hay que hay que meterle quedarle yo tuve suerte yo tuve suerte pues cuando yo compré gimnasio en pandemia literal en el mismo medio de la pandemia y muchas cosas yo me quería con mis abuelos y mi abuelo como que se encargó de enseñarme en su como es como es que él decir a que no sea una mierda hombre con la risa siempre que dice eso pero pues lo está diciendo lo está diciendo un señor de que nació en el 45 para la segunda guerra mundial por eso puede sonar así medio machista y whatever pero igualito mi abuela hacía de todo también entiende no solamente los los quehaceres de estos de lavar ropa y eso sino que mi abuela como que si tenía que coger un taladro lo hacía claro so yo me ahorré decenas pero decenas de miles de dólares pues aprovecha que los gimnasios están cerrados en pandemia y la inmensa mayoría de las cosas las hicimos nosotros hubo un punto que estaban los rumores de que los gimnasios iban a volver a abrir son en ese punto contratamos dos tres personas para como que speed up the process que fueron los mismos que vinieron acá con font y el grupo group es que se llaman verdad si son gente si tienen que hacer algo construcción guays papi hicieron estos dos días ese es el tipo y resolvieron lo del eco que tenía un problema brutal porque esto es un espacio que es usualmente por oficina y ya yo soy el único loco aquí que tiene un estudio y que me dio con hacer el estudio y yo dije pues papi que pero igual este que como está diciendo que lo mencioné en el medio posillo que en un momento se me hizo difícil pues yo dije que cara como cara lo voy a hacer porque yo no sé hacer eso pero ya tú de suerte todavía ha bregado con eso mismo y tú viste no papi tranquilo y resolvimos y es verdad que papi te lo dije brutal este joda lo mejor que puedes hacer es tirarte pecho al cara lo peor que puedes hacer es quedarte pensando y dentro de 15 20 años decir diablo y si lo hubiera hecho o sea a mí algo que que me ha tomado desarrollar como que en este proceso en estos últimos dos años antes si yo fracasaba pues eran mis habichuelas entiende y obviamente siendo papá eso preocupa por razones obvias siendo esposo lo que sea teniendo una casa pero yo te diría que el abrir el negocio ha hecho que me importe tres carajos o sea si no si de casualidad mañana se cae por la razón que sea porque hay veces que si está en tus manos full y fue tu culpa por cualquier decisión y hay veces que no está en tu control o sea si hay un peo como el de ucrania ahora y rusia y hay una guerra otra pandemia la viruela y mono lo que sea hay cosas que están en tu mano y cosas que no pero algo que como que me ha ayudado o algo que he aprendido a desarrollar durante es como que no tenerle miedo a que fracase si fracase fracase y es que honestamente en el fracaso es que tú en realidad te formas ves o sea si tú llevas toda la vida pasándola bien y tú no conoces el dolor o no conoces el carencias o no conoces como que que es lo que en realidad está allá afuera que lo he dicho otras veces en el podcast o sea decir eso del lado del planeta donde estamos es una comer mierdería cabrona porque no es como que estamos en áfrica con miedo a que nos invado otra tribu en otro momento y me lleve a mauro si no estamos no estamos en un país de ser mundista aunque bueno casi casi pero si o sea no es tanto clasificarlo así pero por ejemplo cuando tú casaste para comer o sea ese tipo de cosas pero si pasara en verdad me importa tres carajos yo sé que lo traté no me quedé con la incertidumbre y le dije pero sea a huevo entiende si si ahora pero a huevo cuando yo renuncié recientemente la semana pasada porque abrí el estudio y mucha y me di cuenta que estaba confligiendo muchas de las cosas gracias y y muchas de las horarios confligían como que diablo no puedo porque salgo tal hora del full time y hablé con el contable hablé con los otros socios del otro negocio y fue como que mira se puede hice la movida y pues en verdad que como tú dices una de las cosas que siento es que yo siento un weight lifted out of my shoulders y una mano invisible que tenía en el cuello de como que diablo y que voy a hacer ahora pero ahora como tú dices como que tú reales la responsabilidad ahora es tú y más nadie claro o sea que como tú dices que esta cuestión de de como que diablo y si pasa esto no es que si tú sabes que tú lo vas a hacer lo tienes que hacer y punto porque es que te toca a ti y más nadie y pues tengo esa ahora estoy procesándolo todo pero igual me siento mucho más tranquilo estoy me toca a mí y más nadie es que ahora te enfocas en una cosa o sea no tienes las energías divididas en tres cuatro cosas y esas cosas de la energía loco cuando grabamos el tuyo en un punto paramos exacto porque te entró una llamada o sea tenía que ponchar y eso pasó más de una vez y a mí no me importa tres carajos o sea volvemos tú y yo somos súper pana somos socios en esto y qué sé yo si tú tienes que parar yo lo entiendo igual que si me llaman ahora a la escuela del nene y pasa algo tú sabes que tengo que parar y si me toca irme fui pero imagínate tener un invitado o estas personas bien difíciles de conseguir y tener que decirle como que caballo tengo que parar un momento pira ponchela a la computadora me pasó más de una vez y es una mierda es una mierda me acuerdo que este sabes son cosas que me han pasado muchas muchas veces pero igual ahora tengo el como que ahora tengo la libertad de decirle a la gente mira vente vamos a sentarnos a la hora que tú puedas sabes a la hora que tú puedas yo estoy a tu disposición y ahora estoy claro que ahora mismo por ejemplo yo no voy a yo no voy a a cagarla con con la falta de disponibilidad entiendes porque antes era como que diablo estos son los días estos son los días entonces esos días como que no me no me cuadraban pero ahora en verdad que como que estoy súper cómodo con eso y estoy tranquilo y pues se quedó por y para abajo y lo bueno es que también dentro de eso sea al final del día aparte de esto dependemos muchas veces de otra persona o sea ahorita a hoy mismo yo voy a entrar a sí sí a hablar con otra persona y a esa persona se le complica un montón por el tipo de trabajo que tiene con los mismos atletas verdad que estábamos haciendo esa serie los games eso continúa la semana que viene mayra compitió ahora obviamente la semana como que antes durante y justo después pues tú quieres dejarla sola una semana antes pues obvio para que se enfoque la semana durante está compitiendo y la semana después tú quieres como que sink in me entiendes todo el weekend todo lo que pasó ese proceso de retrospección del weekend de claro de qué pasó y eso y el hecho de que estés libre pues te permite pues tú a tú grabar cualquier cosa o tener tiempo entiendes eso sí eso es bien importante y también la musa creativa es bien importante como que la gente sabe ahora que me estoy dedicando full a esto de de la creatividad el hecho de que de tú procesar y vivir es bien importante ya sea como que para que para que tú llegar a una idea lo más tuya posible y lo más tú y que sea de la manera que tú la quieres expresar y que la gente la gente se identifique y que les guste todo eso lleva un proceso de de adaptación y de de como quien dice marinar las cosas que están dentro de ti para que tú lo puedas expresarle de una buena manera y y ahora tengo tiempo como te dices porque hay veces que yo me sentía que yo le hablaba con Santi fuera a la cama y le decía esa conversación no me gustó sabes el invitado partió pero a lo mejor yo sé que yo podía llegar más pero como llevo seis horas ya metiéndole al full time esa ese mental brain power te gasta y ahora es como que y ahora sentarme no definitivo entonces ahora sentarme y me decía contra ahora yo me puedo sentar y ver los ángulos de la entrevista puedo estar sentarme un poquito más tiempo de a lo mejor hacer un mini research y pues como que introducirme más en la vida de la persona con quien me voy a sentar y pues dar un mejor unos mejores resultados y pues estoy estoy pompeado por por esta nueva etapa definitivamente eso es un plus también tienes tiempo eso de la monza es clave o sea antes y esto es como que antes de María me imagino que te pasa también a ti programando programando pasa o sea con el relajón que el otro día hicimos cuando hiciste la noche de Capicú que tú como que cabrón vamos por el brisca yo no tengo ni no tengo mente alguien te preguntó algo salió del under train y tú como que no tengo la computadora aquí no tengo mente para programar me pregúntame mañana era exacto fue lo que o sea alguien me había preguntado creo que que era que íbamos a hacerlo era una pregunta como que bien técnica o sea semanalmente ¿tú cuánta gente tú programas semanal? son varios pero en rutina yo creo que es más fácil es más global calcularlo ponle que rondan 400 rutinas semanales give or take y obvio yo no yo no hago lo mismo para todo el mundo o sea aparte de lo que yo hago de lo que yo vendo del servicio que yo ofrezco es que sea individual o sea Santi estuvo un tiempo allí con nosotros y lo que hacía Santi en la clase viste ya empecé a apoyarte lo que hacía Santi en la clase por ejemplo obviamente es diferente a lo que tú haces y es diferente a los que tengo que compiten y es diferente a los que tengo que compiten en weightlifting y sí y pasa a veces por más organizado que uno sea por más cosas que uno tenga de frente y eso que pasa eso como que musa wise que tú te pierdes y obvio si es bien fácil darle control C control V y hacerte un copy paste pero eso es una chapucería hija de puta y eso está terminalmente prohibido pero prohibido prohibido con los muchachos tú nos has visto o sea semanalmente nosotros nos reunimos básicamente hacemos case studies nos ponemos planteamientos porque una razón es porque yo veo la perspectiva de otra persona por ejemplo Héctor que uno de los coaches que está allá Héctor es posiblemente el tipo que yo conozco que más conoce de preparación física en términos de strength y es el tipo más dedicado que yo conozco o sea Héctor es absurdamente brillante y es bien pasional con lo que hace o sea él no sabe de algo y él se va a encargar que en seis meses ese cabrón va a ser la persona que tú conozcas que más sabe de eso tenga que estudiar tenga que pagar un curso tenga que leerse mis libros y me gusta hacer esa dinámica porque de pronto a lo mejor yo pienso que con Santi esta es la ruta pero entonces Héctor dice no la ruta yo haría esto y a lo mejor Mota dice coño sí yo a lo mejor empezaría aquí pero terminaría acá y ese take es bien refrescante porque sí porque se ponen las ideas claro y porque no llegamos rápido a la meta no estás no estás cogiendo de otro estilo o sea es como si que fue algo que me dijo Santi Santi es súper fan de Bad Bunny ¿cuántas veces viste el concierto ya dijiste? le he visto ya como tres o cuatro veces ok voy a hacer este ejemplo de bien fácil yo me acuerdo cuando yo le pregunté a Santi de hecho ese día grabamos el día que iba a salir el disco y tú me preguntaste si que ella iba a hacer y yo te dije cabrón yo voy a dormir porque el disco sale a las 12 y tú me dijiste que tú ibas para casa un pan a verlo y la otra semana cuando nos vimos para grabar como que le pregunté a Santi como que ¿qué tal el disco? y él me dijo pues está cool porque las primeras canciones es como que este estilo y de momento es este vibe y de momento es como que así esa transición pasa lo mismo con el entrenamiento es lo mismo porque es que si no te encasillas imagínate que él todavía sacará canciones como cuando sacó tú no vives así que de hecho para mí es mi canción favorita de él su primera y es por el maleanteo pero es porque es mi gusto yo soy de Carolina a como 3 minutos de ahí de Torres Sabana donde grabó de esa canción es DNA para mí yo vivo en la quinta él habla de la sexta que es cruzando la calle eso te recomiendo fuertemente que es la parte del canje en el concerto le voy a meter le voy a meter Mauro es súper fan también me vi lo voy a con Mauro pero a lo que voy es el hecho de tú de tú tener otra persona ahí te ayuda a refrescar porque no estás haciendo lo mismo lo mismo con la musa antes yo como que habían veces que tenía que grandiar la rutina y tú no quieres llegar a eso tú no quieres llegar al punto como que estás quemado eso va a ser te lo juro como que desde María para acá en un punto en María obviamente muchas cosas pasaron y de pronto nos vimos con un cojón de tiempo libre que antes no teníamos y yo nunca paré de trabajar en ese momento yo le he programado un gimnasio afuera de Puerto Rico que ya no está por la pandemia pero obviamente en ese punto Puerto Rico sí se afectó pero ese gimnasio no yo tenía que seguir trabajando entiendes y típicamente por lo que yo programaba en un sitio como este y de pronto estar en mi casa Mauro estaba empezando a caminar viendo a Mauro caminar o estando en el gaseo en vez de en un escritorio ese tipo de mierdas me ayudó como que a entender como que tú eres bien pendejo o sea tú te estás encasillando en una oficina teniendo la libertad de abrir la jodida computadora en cualquier puto lugar y fluir y como que y me bregó más mucho más hay un libro que te recomendé y Héctor también de hecho Héctor me lo dijo a mí y yo le paso por el frente se llama Antifrágil ya el tipo es un escritor no te quiero spoilear nada pero básicamente es un tipo que ha hecho abregado en la bolsa evidentemente escritor es bastante estoico y el cabrón dice a pesar de todos los libros que he escrito por ejemplo ese libro en Audible que es como yo lo escucho y lo escucho como audiolibro tiene como 16 horas es un libro bien denso y el cabrón dice que escribe como dos meses al año y el resto de los 10 meses lo que está procesando tiempo para él si yo escuché la entrevista de Quentin Tarantino porque Quentin Tarantino uno de mis directores favoritos y los primeros que cuando yo cuando empecé a fumar como a los 18 años y empecé a introducirme en el mundo del cine fue que como que diablo y oí todas en orden todas las películas de él y la historia ¿cuál es tu favorita? la historia de éxito mi favorita es Reservoir Dogs y Pulp Fiction Obviamente pero después viene Inglourious Basterds y pues como que pero la historia la historia de como él se pega es bien para mí es bien inspiradora porque el tipo era él no estudió ni nada él simplemente él trabajaba en un sitio de video y entonces como que como había mucha gente de la industria pues empezó a como que ah mira yo tengo este este libreto que era Reservoir Dogs y dijeron ah pues vamos a ver vamos a ver si lo podemos vender hasta que consiguieron a alguien y se lo compraron y lo hicieron y ganó en el en el festival y pues de ahí fue es que es un peliculón es un peliculón y después de ahí fue que pudo conseguir el Boye para Pulp Fiction y toda esa cuestión pero cabrón pudo conseguir a John Travolta que John Travolta por ese tiempo estaba apagado porque la había pegado hace como 10 años atrás con Gris entonces consiguió John Travolta para el cast y fue como que y hizo un meme que no ha muerto o sea como que lo inmortalizó esa película es buenísima y pues entonces pues él es bien él ha sido a través de los años él ha sido bien este como que no da mucha entrevista entonces cuando sale en Joe Rogan que John Rogan es un formato pues o sea bien raw pues él habla de su proceso creativo que Joe le pregunta y él dice cabrón que él como que él se obliga todos los días a él tiene una rutina de como que liberar el estrés y de musa él dice no pues yo trato de estar una hora si no me sale nada yo estoy todo el día en la piscina después me voy a hacer un café después vuelvo y el tipo lo que hace es nada nada que dejar que todo procede que qué sé yo y después que como que por eso obliga todo como quiera al frente de la computadora una hora si no le sale nada pues se va con su rutina de liberar y va a buscar algo pero está bien porque es que esa es la idea de meditación de oriente esa o sea es tú estar sembrando arroz o tú haciendo una cata o tú puliendo una espada o tú haciendo algo la idea de meditar como que a mí quedarte quieto es más de occidente y por ejemplo cuando tú guías para tu casa de aquí a tu casa que volvemos este ejemplo no es mío este ejemplo es de Héctor y voy a hablar un cojón de él porque he compartido demasiado con él y Héctor es demasiado muy top pero tú no piensas para ir a tu casa sale automático so a la hora de meditar como que ellos hacen eso hacen patrones repetitivos como que hacen lo mismo lo mismo lo mismo hasta que paren verdad la idea o llega la musa lo que sea o tienen este momento así como que de rifanía y eso es súper clave para mí como que si el yo entreviste a Luciano Díaz-Kof que es un ingeniero y sacó y es un erudito de la de la finanza y sacó un libro de Freedom in Credit Cards este le recomiendo una entrevista a los que es muy buena porque pues te da hacks de cómo tú vivir con básicamente usando los beneficios de las de crédito y él tiene casi 40 líneas de crédito abiertas y tiene un crédito perfecto pero entonces en la entrevista él me dice que él tuvo que coger una clase de una de las universidades de Stop que se me olvidó ahora mismo que te daba un curso que valía como 4 mil pesos tú lo cogías de cómo tú cómo tú cómo tú escribir un libro y pues una de mis preguntas fue eso mismo como que qué tú haces con el writer's block el famoso writer's block como que qué fue lo que te pasó porque él me dice pues papi yo tenía mi mejor amigo que era Don Q y que se iba cabrón se iba a darse un paro o se iba a hablar con los amigos y una de las cosas que le recomendaron en esa clase era eso mismo era hacer algo manual o sea que él lo hacía o fregar o jugar con Lego o hacer un puzzle algo que te quiere porque al tú resolver un problema que no es tuyo es como que un problema for fun pues automáticamente como que tú sientes ese hit de dopamina y de como que ah ya lo hice y ahí en un momento todo lo demás como que a lo mejor ahí te llegó la idea la gran idea porque te sientes ¿me entiendes? te desocupaste y tu mente se salió de eso es que literal es así o sea mis mejores ideas te los juro que han sido limpiando el gimnasio organizando el gimnasio y es como que sabes que se nos quedó chiquito el gimnasio que es un buen problema tener sí sí pero se nos queda ahí medio pequeño obviamente estamos jugando constantemente con el espacio de hecho en estos días en estos días va a cambiar el layout otra vez en verdad y yo creo que ya esto es bastante final ya después de ahí es como que ya esto está perfect maybe uno más que literal fue otro momento así pum de hoy organizando mierdas cuando llegué pero las mejores ideas son así estoy pasando la máquina estoy fumando un tabaco o lo que sea estoy ahí de momento es como que ah y si hago esto y si hago esto otro y es como que ah ahora si cabe porque muchas veces por ejemplo te va a pasar aquí tú crees que a lo mejor este layout es final pero de pronto es como que ah esto mejor me funciona más y pasa así al final del día yo pienso que muchas de estas cosas es como que para para disfrutártela y al momento que se sienta así como trabajo bien cabrón es como que tienes que cogerte un break aunque sea tu trabajo porque es una conversación por ejemplo en nuestro caso tú no quieres parirla ¿entiendes? ni tener ese feeling como que termina esto y decir diablo santimela estaba pendiente de la jodida llamada estaba pendiente de punchar estaba pendiente de esto en The Packet of Mine tú piensas que no pero si eso te frena está definitivamente como que el hecho de que yo esté tranquilo es como que pues dale de que vamos a hablar ¿me entiendes? y pues también esa energía se siente cuando estás con invitados y yo que me he sentado con más de 300 personas ellos saben cuando tú tú quieres rush things ellos saben cuando tú quieres como que cuando estás y cuando no está la conversación fluyendo como se debe y a mí me han tocado gente difícil para tú conversar y me imagino tú que llevas ya más de 10 o 15 obviamente sin contar toda la en vía real pero este formato de tú estar sentado más de 45 minutos ininterrumpidamente con una conversación te das cuenta como tú te pules como maestro de conversación porque tú tienes una súper buena oratoria y esto para ti fue un walk in the park yo te lo dije papi tú la tienes aquí y acá hacer cositas así porque te vas dando cuenta que mientras más difícil se te haga la persona que porque yo me imagino que te ha tocado gente que tú como que diablo por donde me voy aquí porque esta persona y al momento tú le das como que un camino para llegar a donde tú quieres que lleguen y al momento pues sí todo bien y tú o sí te responden como que monosílabos y tú fuck y tú diablo y es como que ahí es que tú empiezas como que pues dale como puedo seguir para que esto llegue por lo menos a una hora o más de 30 minutos cuando otra cosa que te quiero preguntar ¿cómo te juegas con tus emociones? como que estás encojonado o estás en depresión o estás triste o estás solo o lo que sea o estás feliz pues yo tengo mucho obviamente el gimnasio es top como que a mí eso es pero a mí me gustó mucho el libro de Tools of Titans que para mí fue como que el blueprint envíame el título se me va a olvidar herramientas de los titanes Tools of Titans sí envíamelo por ahí por el texto para chequearlo ahorita para no ser grosero y entonces nada este ese libro pues me dio el blueprint es básicamente Team First Show podcast que él fue el de 4Hour Workweek y pues él sacó este New York bestseller sacó un podcast y él básicamente entrevista a todos estos tipos chess masters chess prodigies gente que es gimnasta peso olímpico CEOs gente que está en Silicon Valley de todo tipo de gente que está top y y pues le hace como que unas preguntas claves como esas como tú como tú que haces cuando te sientes overwhelmed y pues te lo divide y pues en este libro él creo que fue un fue un él habla mucho de la meditación ahí fue que me encontré con Sam Harris y ahí fue que yo empecé como que por la vía de meditación y pues y también la entrevista de Arnold Schwarzenegger para mí es uno de mis ídolos más grandes que fue el que me inspiró a meterle al gimnasio con bodybuilding y con su historia a todos a todos pues él habla de el documental de tienes tarea pero viste el clip no 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 díate el clip I'm coming I'm coming home I'm coming y nada la cuestión es que ahora mismo pues él habla de meditación trascendental que cuando está haciendo el giro de pues de de peso de alzar pesa a actor pues que eso fue su gran éxito que cogió una clase y esa clase pues lo ayudó porque pues como yo lo veo las emociones las emociones y los pensamientos como yo los veo y como yo los manejo es que nosotros nosotros como personas el individuo como tal estamos en el mismo medio de una colina y pues si tú eres un sniper y tú ves un montón de y tú ves un montón de tropas alrededor que no te pueden ver pero siempre esas tropas si te dejas ver te van a ver o sea que si tú estás desde arriba en esa colina y lo ves tú puedes tú tienes que reconocer que están ahí y aceptarla y quedarte en el mismo medio como si no fueran nada otra manera de verlo más fácil es como si estuvieras en la orilla de la playa y tú ves que las olas te van a entrar si tú ves los pensamientos y si tú ves todo lo que todo lo que tú sientes las emociones y todo si tú las agarras tú no puedes agarrar una ola se va a ir o sea que tienes que quedarte en el medio aceptarlo entender que van a estar ahí siempre y estar y estar este consciente de ello so cuando llegan esas emociones yo trato de recordarme de eso y tratarle pues ok que yo hago sabe porque hay un montón de coping mechanisms está el alcohol está el pasto está el gimnasio simplemente tú tienes que saber cuando usar cada cosa y obviamente también la terapia de hablar y también un profesional de salud que es bien importante y saber cuando y tener las amistades correctas y tener la gente que te eleve y pues una combinación de tantas cosas que saber qué hacer cuando llegue cada emoción pero la más que utilizo definitivamente es meditar que es como que la que me ayuda definitivamente a saber ok estoy teniendo como me pasó cuando estaba aquí yo como que ya los indios no sé qué carajo hacer y qué carajo yo fui con en un momento de como quien dice de miedo por falta de información tú me diste la información yo la ataqué y pues tenemos el estudio cosas así pero definitivamente esa es la única mejor manera de ello por lo menos yo la veo bien similar o sea volvemos a mí me criaron mis abuelos básicamente y volvemos me están criando personas que nacieron antes del año 50 so muchas veces a la hora de de cualquier mierda es como que por lo menos a mí me enseñaron a tratar de apagarla que no está bien no llores o no esto o no lo otro siendo papá obviamente el nene no viene con un jodido Manuel debajo del brazo y uno todos los días hace lo mejor que puede y muchas veces las caga otras veces sales bien pero como que en un punto yo me di cuenta con con Mauro y literal yo aprendí mejor manejo de emociones pero me lo enseñó el nene a mí no yo a él si yo tenía muchas amistades con papá que me dicen lo mismo y en verdad es que como que tú te conoces tanto porque es que te das cuenta que todos en verdad por dentro somos nene chiquito si o sea de hecho el otro día estaba viendo algo que estaban hablando de la bofeta de Will Smith de Chris Rock y que se yo analizándolo desde la parte psicológica básicamente como que dicen quien la persona que se paró a pegarle fue el niño que veía a su padre abusando a su mamá so ahora pues la mujer más importante pues obviamente es Yada so Yada la atacan y Yada es un hombre por eso él fue y atacó al tipo ¿entiendes? sí, sí a grandes rasgos uno tiene un niño adentro o traumas dentro que cargas en diferentes emociones o en diferentes momentos pero por ejemplo a mí me encojonaba mucho pero mucho que Mauro llorará porque sí porque si tú estás enfermo pues es una cosa o si pasa esto pasa lo otro pero como que qué sé yo se te viera el vaso y ahora es como que cabrón pero entonces me di cuenta que enseñándole a él a manejar que tiene que manejar sus emociones yo estaba perdiendo yo estaba dejando que el coraje como que ¿me entiendes? tratando de enseñarle el que controlara yo estaba perdiendo el control y como que de las cosas que siempre esto es una constante en mi vida y es como que antes de acostarme yo traté de pensarle en qué papá fui en ese día y qué puedo hacer para mejorar y de momento fue como que un momento bien de claridad pero fue como que también una bofeta como que diablos cabrón qué pendejo eres tú estás tratando de enseñarle a este nene que controle sus emociones y tú no estás controlando tu encojonamiento con él ¿entiendes? sí, sí so fui cambiando la estrategia y qué sé yo y en vez de apagarlas que es lo que me enseñaron como que con las emociones pues sí yo paso el momento ve si me encojono pues yo entiendo es como que estás encojonado porque estás encojonado ¿y qué haces en el momento que estás encojonado? hermano va a variar porque obviamente va a variar a mí típicamente yo amo con cojones la soledad mucho o sea mi espacio o sea yo puedo ir al cine solo tranquilo el otro día tú me escribiste me habías invitado a irnos a darnos un palo y un par de tabacos y yo te dije lo acabo de hacer como que y tú solo yo lo terminé haciendo así como que eso es bien pero yo me dedico mucho tiempo para poder bregar claro y las cosas es un scope mucho más grande si estoy bien alto de odio o sea bien encojonado y es como que tengo el pecho que ¿me entiendes? ese feeling pues típicamente le pego al saco y eso me ayuda a canalizar y brego estirarme ayuda caminarme ayuda un montón sí caminar brega pero mucho 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 pero va a depender so diferente antes que me vi apagar la emoción y ya es como que ok estás pasando esto yo lo reconozco pero tampoco es que me quedo pegado porque al final del día las emociones son emociones o sea ya hago este ejemplo mucho constante pero ¿verdad? Santi pues está vivo hoy para el que no sabe Santi lo acertaron hace poco y a lo mejor por que tú estuvieras bien feliz con la euforia que tienes tu estudio y a lo mejor te llega un deal por un año que te iba a pagar y te iba a sobrar esto pero entonces si al otro día te llama la mamá de Santi te dice mira mataron a Santiago ayer no sé qué cabrón la felicidad del estudio se va por completo a lo que voy es como que si las emociones están y somos humanos tú no puedes ignorarlas o apagarlas porque es que eso es lo que nos diferencia de una máquina y estamos para sentir pero el hecho de quedarte como que pegado en un spot como que ah me pasó esto ahora siempre voy a estar triste o di un palo y ahora siempre voy a estar feliz o me dejé y ahora siempre voy a estar en depresión o lo que sea pienso que no está bien porque es que las emociones son sí como que yo lo que he aprendido en los últimos los últimos meses que es como que porque yo igual me criaron o sea mi mamá me crió sola a mí y a mi hermano y mi papá no estuvo presente yo soy el menor tú eres el menor sí y mi mamá como que no aguanta exacto si eso era lo que nos decían nos decían y yo aprendí a obviamente que eso fue un error después de grande cuando mi papá murió pues ahí fue que yo empecé mi papá murió hace como 10 años casi en 2012 13 por ahí 2012 y pues como que ahí fue como que no esperate empecé a fui al psiquiatra y recetaron antidepresivos y ahí fue como que empecé por esa línea de como que esperate estoy bien bien triste tengo que bregar con esto y sabía como que el tipo de personas que yo eran antidepresivos y el tipo de personas que no eran antidepresivos y como que obviamente todo ese todo ese este toda esa tristeza como que la aprendí es como que no esperate I'm very very sad tengo que hacer algo al respecto y pues ahí como que fue que después de varios años fue que empecé a meterlo otra vez al gimnasio descubrí crossfit como en el 2016 y ahí fue en el 2016 que empecé como que esta es mi vida esta es mi vida y voy 5 veces al gimnasio y esto es lo que hago y mi meta nunca era hacerlo bien mi meta era este o sea botarlo todo botarlo todo y pues poquito a poco como que fui este sintiendo entonces los últimos meses como que pues por eso es que aprendí a meditar y por eso no que yo quiero sentirlo todo hay una meditación bien buena que te la recomiendo se llama Meta Meditation es una meditación budista que se hace empezando tú empiezas te vas a hacer la primera pregunta tú empiezas dándole deseándole mejor deseándolo mejor a la persona más que tú amas y empiezas por ahí y le deseas lo mejor y ese es el único pensamiento que vas a tener después de ahí vas a tener a la persona que recientemente tuviste una discusión y que tú dices esa persona me va a soporto que se yo whatever la persona que sea y le vas a desear lo mejor y después de hacer ese ejercicio te lo deseas a ti son 10 minutos 3 minutos 5 minutos lo puedes hacer pero esa pregunta tú la haces diario o semanal y entonces tú vas a una perspectiva de la vida bien diferente y bien como todos estamos en el mismo barco todos siempre van a haber desacuerdos y es como que bien gratificante el hecho de que ah espérate ok este sabes tengo que aprender a a estar bien conmigo mismo después con los demás y a lo mejor con la gente que tenga diferencia o sea que esa esa meditación la descubrí hace como unos años y me gusta hacerla mensual como que cada cierto tiempo como que para para poner los pies en la tierra porque pues obviamente sabes hace como un año fue que me pegué y me conocen en todos lados y me pillan fotos en todos lados y es como que que es esto sabes obviamente no puedo dejar que que mi ego se vaya solo que tengo que aprender también a aterrizarme porque estoy haciendo esto son preguntas también que me hago mucho cada mensual y hasta semanal sabes realmente entiendes las cosas que yo quiero cumplir y como que son cosas que son ejercicios que hago para yo mantenerme con los dos pies en la tierra y obviamente pues ahí es que viene el manejo de emociones porque para tú yo estoy dando mensajes de 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 salud mental y yo no soy psicólogo yo estoy dando mensajes a la gente mira cabrón ve para el gimnasio y yo no soy un atleta que performs a altos niveles o sea que yo tengo que estar bien en general yo siento que yo hago las cosas necesarias para dar bueno como quien dice esto es lo que yo hago a mi me funciona a lo mejor te puedo ayudar a ti me entiendes pero estás llegando a lo mejor más que que otras personas que quizás si son profesionales o quizás si son atletas de alto rendimiento buenos pero no o sea hay estadística no me las sé después las podemos buscar y chequear pero típicamente el atleta clase A no es buen coach interesante si el atleta clase B el atleta que no por ejemplo Phil Jackson él jugó basque él no fue un Jordan él no fue un Kobe pero fue un fucking o sea posiblemente al momento sea el puto mejor coach que hay entiendes y pasa y así pasa con un montón de verdad de jugadores de coaches y demás yo no digo que necesariamente para dar un consejo o algo así o sea si estás llegando no estás haciendo daño a nadie keep doing it ¿entiendes? y es que al final del día muchas cosas son bien relativas o sea comparado con cuando estabas en Atlanta pues maybe si has cogido cierta fama pero comparado a lo mejor con Bad Bunny o con otras tú no eres nadie y es bien loco yo consumo YouTube con cojones pues obviamente por esto y uno de los programas que sigo mucho son los de Complex cuando van a las tiendas de los tenis y llevan famosos y eso y creo que ayer lanzaron uno que estaba Kevin Hart y estaba Mark Wahlberg entonces que evidentemente por muchas cosas pues claro uno conoce a Kevin Hart el comediante o el actor pero él como que está bien metido en la parte de fitness y eso y tiene sus propias vitaminas y XX y obviamente Mark Wahlberg pues también ha hecho un cojón de aportaciones y en uno están mirando así la tienda y Mark Wahlberg le dice que se siente llegar aquí y ver que este cabrón de Jordan o sea llegar y ver todas estas tenis Jordan aquí y como que Kevin Hart va a contestar y Mark Wahlberg lo interrumpe no te sientes como que you ain't shit o sea tú no has hecho nada con tu vida yo no he hecho nada con mi vida como que este cabrón es un buen ejercicio que lo es porque es que te pone en proceso o sea mira esto este cabrón sacó un deal en el 92 por le más o menos y Nike pensaba que en 4 años le iba a dar como que 4 millones una jodienda así cabrón Jordan vende o sea como que cada 3 minutos cantidad es millonaria o sea cada 30 minutos cantidad es millonaria 30 años después y obviamente que él habla muy poco pero como filántropo y como como persona que dona constantemente es algo que hace un montón o sea mira el impacto que este tipo creo y sabes que hay algo que yo trabajaba y por la línea que tú estás diciendo y una vez te interrumpo tranquilo esto va a sonar es que pues yo soy yo soy agnóstico pero eso fue porque me crié en una escuela me crié católico y pues viví en estricto y pues fue lo opuesto que agnóstico es que no sé que no ni confirma ni niega es como que si no hay ciencia no hay data no es un carajo me voy filósofo o sea yo solo sé que no sé nada eso es ser agnóstico porque ateo ve no acepto o sea no puede existir obviamente católico o cristiano o lo que sea o cualquier religión es que crees en algo agnóstico y en verdad sinceramente me considero ateo lo que pasa es que sé lo suficientemente sé lo suficientemente inteligente que soy bruto ¿entiendes? o sea que no puedo confirm or deny claro porque yo escuché un podcast al principio de los muchachos de Beera Lounge que llegué a usarlo y Jan Chan Chan es un comediante local que es súper gracioso el hermano de Diana buenísimo ¿en verdad? me encanta si el hermano de Diana pues papi ese tipo es la máquina entonces él dice él tiene un beat bien gracioso que dice como que ah tú no te has puesto a pensar que la gente como que atea por fe y yo damn bro it's right porque hay gente que cabrón tú no eres un físico un astrólogo ¿me entiendes? como que ¿qué sabes tú? entonces como que la gente no porque el científico lo dice pues es que pues es por fe es por fe y tú dices sígalo Jan está durísimo pero durísimo durísimo y pues eso mismo ahora mismo cuando yo empecé a venture myself como en el 2015 fue un PR sin filtro yo tenía 24 25 y uno de mis mejores amigos yo siempre yo siempre jangué con gente mayor que yo tenía 32 31 por ahí y él me decía ah no que ya mismo yo cumplo yo cumplo la dada de Cristo y yo decía puñeta Cristo te cumple 33 y que hace cabrón el mejor brand del mundo es Jesucristo cabrón está en todos lados Jesús está en todos lados y todo el mundo no matter what cuando lo edites pon Dios está aquí está aquí tan cerca como el aire que pues eso mano y pues yo decía contra y a la misma vez creo que fue Alexander G. Great a qué edad fue que él murió él murió ya para los 24 a la edad de nosotros ya él tenía el imperio más grande al momento sí y también y este cabrón Michelangelo hizo el David como a los 20 20 y pico también a los 27 creo que fue yo ah mira cumplí 27 que yo he hecho eso te hace sentir como basura yo cumplí 30 hace poco y tú te pones a ver eso y tú dices cabrón o sea hace 7 años Alejandro Magno había conquistado un cojón de millas de terreno pero sí sí pues ese mismo ejercicio como que puñeta este yo sé que yo sé que yo soy un pendejo pero igual pero igual como que al nivel a lo que yo quiero llegar y a lo que yo quiero dejar antes que yo me vaya pues quiero quiero decir que puñeta trate al final del día que este programa a mí me gusta con cojones que es como que va a pasar en la tierra si hay un cataclismo como que dura lo dan en history al final del día en el calendario cósmico en el calendario cósmico dentro de mil años hemos vendido hemos vivido que como un día algo así menos y dentro de mil años la serie de los humanos buenísimo y dentro de mil años cabrón es como si no hubiéramos pasado somos arenas en la playa no obstante a lo mejor un mensaje de los que tú subes evito que alguien se diera un tiro los he recibido porque tú los has recibido por eso te lo digo y volvemos yo maybe no no he conquistado cabrón ni en mi casa porque en mi casa manda Raquel pero verdad por estos mismos mensajes yo sé que de una manera u otra pues he tenido impacto en vida a veces de familia que maybe no tenían los mejores patrones o maybe verdad estaban pasando ciertas cosas y ahora esta gente pues por lo menos se preocupa por hacer ejercicio comer bien y pues maybe maybe el lifespan va a estar un poquito más largo pues porque están teniendo hábitos saludables y al final del día yo pienso que eso es o sea yo no busco reconocimiento me importa un carajo ni likes ni nada es simple y sencillamente como que tratar de darle a gente herramientas que en algún punto yo hubiera querido o sea yo empecé bien joven en esto y cuando yo empecé obvio no había redes sociales no había youtube no había podcast no había nada como mucho algún blog con data bastante nada empírico verdad data ahí como que bastante trae el error más error que trae el pero no voy a estar al principio que eso es lo que te hace claro porque es que tú lo que quieres pienso que una de las misiones que todos debemos tener regardless lo que tú sabes en la vida es tratar de evitar que otra persona tropiece con la misma piedra que mi vida y tropezaste tú ojito ojito hay un refrán bien bueno que dice zorro no aprende por porrazo ajeno hay veces que las personas si se tienen que dar su cantazo y aprender porque hay gente así o hay situaciones que tú tienes que darle a la pared o sea yo nunca le digo a mi nene te vas a caer yo siempre digo te puedes caer diferente si le dices te vas a caer tú you're setting him up for failure tú le estás diciendo que va a fallar eso lo dice el tipo de preguntas que tú quieres hacerle a tu hijo Robert Kiyosaki padre rico y padre pobre lo dice él imagina que un montón más de Neil deGrasse Tyson lo habló en un podcast también una vez y es como que tú yo lo dejo start with curiosity plant curiosity in your child exacto yo lo dejo pero hay veces que tú no quieres por ejemplo yo no quisiera o no no me ha pasado pero yo no hubiera querido me vivía a los 16 años cuando como que empecé a tener mis primeros clientes cogerle lastimar a alguien entiendes si yo puedo evitar que alguien haga un disparate cuando ve este video porque dice ah coño si esto se debe hacer así en vez de azar o vamos cuando fue sector un cojón de gente como que me paro y me dijo coño gracias gracias a este video pues me preparé mejor o yo no hubiera pensado en esto ha pasado ya par de veces que el mismo el que te hiciste para los sector games que par de gente gracias a ti partieron porque se advirtieron ellos mismos si si o sea al final y al final es eso es como que tú quieres evitar a grandes rasgos que alguien haga un disparate o que se rompa o que yo por ejemplo a mí no me yo entrando al juego porque para mí mi 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 este de las personas más inspiraciones más grandes y el blueprint más que yo he seguido de las redes es Gary V en principio te dice mira vete los números tienes que saber los números para saber venderte yo sé de los números y sé de los porcentajes por eso nada más pero genuinamente yo trato y ahora ejercicio igual porque the purpose it's not about the money I have in my bank it's not about the followers porque ahora mismo si mis redes se van lo único que me va a preocupar es el del paycheck más nada pero obviamente después yo trato las maneras de como pero ahora mismo I don't really give a shit porque ya yo hice esto y yo recibí 5 views por un montón de años y ahora mismo pues ahora tengo más exposición con la puñeta ahora tengo que bregar con este con este otro factor de como que que cosas de mi vida porque como estoy cruzándome con mucha gente que cosas de mi vida yo voy a hacer y que hacer cuando me encuentro con gente que ya me conoce y yo no los conozco a ellos son cosas que van llegando pero a la misma vez me identifico mucho contigo porque a mi lo que genuinamente me importa es el purpose el purpose mío es dejar el granito igual que tu que la gente no se lastime y que a lo mejor este es el blueprint que yo he seguido y el blueprint de la otra gente que yo me estoy sentando de diferente tú toma el camino que sea pero toma un camino sobre todo no te quedes en el sofá fumando y haciendo un bicho tienes que hacer algo con tu vida y todo el mundo la tiene lo que pasa es que la gente tiene muchas comodidades y no se atreven a salir del del yo me salí la comodidad más grande que es del paycheck ese paycheck seguro y ahora estoy como que dejan la par carajo pues me toca ¿entiendes? pero pero es eso es el purpose purpose tiene que ser más grande de cualquier tipo de número que tú tengas en tu vida ya sean tus seguidores el money o los clientes que tengas y por esa línea si es que si te pones a ver tu aportación más grande posiblemente siempre va a ser esa que a lo mejor un acuérdate de esto es X que a lo mejor pariste o a lo mejor lo grandeaste pero la gente no lo sabe o no lo sintió fue uno que evitó que alguien hiciera una estupidez literal ¿entiendes? y lo mismo como que la conversación pasada este uno de mis mentores colegas de la industria que es un mentor de negocio lo dice yo me llevaba a reunir no con el tiempo y de los primeros él fue el profesor fue profesor en el sistema universitario en varios sitios más y él fue el primero a mí que me la dio porque él fue cuando yo no tenía nada él tiene una clase de introducción de mercadeo y el muso a mí de referencia para los estudiantes que los estudiantes me usaran y yo no tengo bachillerato ese fue el logro más grande para mi mamá y me decían mira mami me están usando de ejemplo en la universidad y yo no tengo bachillerato nada esto todo ha sido como tú dices como flow Héctor vamos a estudiar cómo yo puedo hacer esto mío y cómo puedo hacerlo cómo puedo hacerlo que cabrón y y pues el podcast de él lo hice aquí y lo que hablamos fue un medio pocillo que me imagino que después de esto pues grabamos cogeremos un tema y le metemos y lo tuve invitado y hablamos de separaciones porque fue lo que me enviaron separaciones en general sabes de tu trabajo amores whatever y obviamente tuve una conversación profunda porque normal pero ese podcast yo he recibido tanto y tanto mensaje de como que yo me acabo de dejar y gracias a ti ya yo sé lo que tengo que hacer gracias a tu podcast yo he recibido tanto y tanto mensaje de podcast que están y de acuérdate de estos que han recibido de millones de views y de y ese podcast que ha recibido como que un cuarto ¿me entiendes? mucho menos pero la cantidad de gente que lo absorbe y sienten algo como de contra ya por lo menos tengo no me siento tan mal porque es algo que todo el mundo pasa y pues esos son los tipos de cosas que llenan a uno como que puñeta hice algo so ¿cómo te sientes ahora que has estado bastante mucho más consistente y obviamente tu training ha cambiado en las últimas semanas me diste me gusta con cojones lo que estoy haciendo no sé qué menos cuando calculas mal los pesos ¿sabes que este cabrón calculó mal un peso como por 100 libras el otro día? por solamente 100 libras yo lo vi yo ¿qué carajo tú haces? y él pues push press y yo ¿cuándo en tu vida tú has hecho 315 push press? pues el 70% y yo cabrón de esto y él ah me equivoqué por 100 libras no shit y como que ya lo hice y le dio le dio por ti por ti por cosas es mantera pero le dio pero como que como estos retos ¿verdad? porque obviamente cada X tiempo es como que llegamos a un milestone en tu fitness journey ¿verdad? en tu viaje en tu entrenamiento es como que ahora nos vamos a poner más ambiciosos sin importar porque volvemos tu meta no es que quieras ir a las olimpiadas ni que quieras representar a Puerto Rico ni nada tu meta es botar el golpe de tu día verte bien sin ropa obviamente es bien importante y cuando te pongas más serio con la comida sacar abdominales estoy bien en esas pero en verdad lo que me gusta a mí es los fines de semana sí, sí, sí y los jangueos con las cabras y eso sí, sí cabros que se partió con el Pokémon World Battle pero cada vez que como que tienes un milestone o ves un reto pum en el gimnasio con un movimiento un peso lo que sea como que cales tu mindset o como eso te ayuda cuando te encuentras un reto fuera como que has hecho esa yo lo veo como que es parte de nuestro de ser humano o sea de ser humano del hecho de como que que yo me di cuenta cuando mi primero mis primeros retos siempre ha sido el gym entonces yo lo que digo a la gente es como que mira si tú no sabes qué carajo hacer con tu vida que esa fue mi situación porque yo no me sentía como en la universidad no sabía qué carajo hacer con mi vida entonces descubrí el gimnasio pues obviamente pues uno está lleno de hormonas uno quiere verse bien uno quiere conseguir una noviecita uno quiere conectar bla 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 y tú dices contra pues déjame meterle al gym me acuerdo que fue fui un pana que él siempre fue show y de momento lo vi con el cuerpo de fucking superman y yo que tú estás haciendo yo empiezo el lunes cabrón y él ah no estoy haciendo crossfit y yo empiezo el lunes cabrón entonces ese es Francisco saludos Francisco un buen abrazo y después de ahí yo me di dando cuenta que me acuerdo que no me salían los clean no me salía no me salía nada porque el levantamiento con barra es bien es bien complejo todavía yo meto la pata o sea yo meto la pata no y todavía yo pensé que todavía yo voy para 8 o 10 años haciendo esta mierda y todavía como que tú como que todavía me das pointers en una pata acuérdate hacer esto hacer lo otro so todo ese tipo de cosas es como que me he dado cuenta que que es gratificante para uno el hecho de que tú constantemente porque uno siempre va a tener por donde por donde mejorar o sea que te toca a ti como que tener el mindset de quiero hacerlo porque si tú no tienes ese mindset de querer evolucionar y querer o sea de querer crecer en verdad no hay no hay razón de vivir si no hay un guay detrás no hay nada o sea que empezar empezar con el gym fue así para mí y después de un momento yo vi que empecé a tener éxito empecé a verme más flaco los pantalones me servían y yo decía puñeta la pipa la bajé y yo como que contra y de un momento ahí fue que empecé con lo de PR sin filtro de tomar fotos y pendejaces y hacer el blog y pues eso evolucionó a lo que hoy día esto con mi production y café en mano y potis y podcast impresiones con café y todos los podcasts que he hecho pero pero es eso yo lo veo así el fitness es como que ya los 70% hoy ejemplo ayer fue yo dije ya los estos cuatro estoy haciendo bien fácil que duro porque hace como dos meses atrás esos cuatro me partían bien duro los estaban partiendo si sabe como que se me hacía difícil ¿me entiendes? pero ahora lo veo y yo ah ya lo que es cool el cuerpo se adapta la mente se adapta siempre así yo digo que de las cosas importantes todo el mundo todo el mundo regardless siempre debe hacer algo que no domine en mi caso es correr el buggy ya soy gremo con cojones pero malo malo principalmente porque mi cuerpo no está hecho para nadar libre o sea la patada libre normal yo me acuerdo que cogí natación en la youpi en un punto pues porque nosotros tú necesitas 12 créditos para poder competir aprobados por semestre y nosotros siempre cogíamos uno o dos clases extra por si fallabas en uno o lo que fuera pues tenías tenías como que el crédito yo lo cogí por eso y dos para soltarle al terófilo que estaba bien machucado o sea esto es como mi tercer año que uno está empezando a despuntar mucho y estaba bien jodido para eso estaba el chikungunya de moda y yo me levantaba todos los días me picó el mosquito o sea el dolor de rodillas y jugué puta de la muñeca so nadar me ayudó como que empezar a soltar y yo me acuerdo cuando nos ponían a hacer el drill con la tabla cabrón yo no me movía o sea cero era como que yo estaba pendiente al profesor decía cabrón que hago y me dice papo es que no está construido para o sea tu cuerpo no está hecho para nadar así y yo ahí como que me cago en la madre y el hecho de fracasar en algo constantemente te hace resiliente a un montón de otras cosas en la vida te ayuda a lidiar con el fracaso te ayuda con el fracaso y con la humildad de que porque hay veces que a lo mejor tú dominaste ya una meta y tú dices tíalo espérate estoy viendo entonces si tú te sigas con esa mentalidad estoy bien 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 duro y esto no sé si te vaya a gustar pero vamos a usar el ejemplo de Bad Bunny úsalo Bad Bunny cabrón Bad Bunny en el último disco o sea él ha llegado donde está y ha constantemente roto barrera de que tú te quedas como cabrón él sale en una película con fucking Brad Pitt y ahora va a ser el antagonista de Marvel y Sony entonces también como que él dijo aquello he hecho que la gente todavía no ha hecho entonces el tipo constantemente sigue es un animal sigue haciendo cosas y lo hizo bien lo está haciendo bien ejemplo déjame ver si puedo partir un merengue ah pues dale lo partió son cosas bien locas que por eso es que a mí me gusta mucho la trayectoria de él porque es como que él es tan simple y lo hace tan cabrón que ahora mismo es el artista número uno del mundo pero son cosas así que nosotros mismos como personas en general tenemos que adaptarnos en cualquier tipo de cosas ahora mismo yo estoy tratando en golf que compré unos paros eso quedó duro pero sigue haciéndolo pero yo he parado porque el golf yo pensé que era mucho más fácil pero es súper difícil es que es bien mecánico es bien mecánico yo posiblemente no sé si golf lo haga podemos meterle yo me apunto ahora tengo tiempo con cojones sabes que en casa yo te dije en casa hay como 18 hoyos de pot y nunca lo he usado como en 5 o 6 años nunca lo he usado esto pero es que cabrón tienes que seguir haciendo algo que no domine punto porque es que te va a ayudar a bregar y es bueno yo quiero hacer artes marciales que siempre obviamente lo tengo porque Joko se pasa ¿cuál quieres hacer? Jiu Jitsu Jiu Jitsu ¿Fuiste donde Mendy? no me recomiendo dos personas para Jiu Jitsu pero cabrón aquí están los top se mudaron obviamente por la ley 60 se han mudado todos los top de California y de Austin pues sé que hay una gente en Parque Central pero son bien buenos y obviamente está Mendy también que es de la escuela de Valente de Valente Brothers sobre eso lo puedes tratar yo quiero primero tratar el boxeo y boxeo también si yo creo que boxeo es más viable porque conozco más gente yo quiero primero tratar el boxeo lo vamos a meter por 10 añitos y cuando tenga 40 posiblemente le meta el Jiu Jitsu también cogemos el coliseo Roberto Clemente y hacemos un show peleamos contra alguien yo pelearía contra Yadir Molina está muy loco últimamente cabrón en verdad yo cojo a los postcasters más duros de aquí 80 o a Molusco vamos a pelear papi que se joda pero estuviera bien cool pelear con Yadir para ver si me llamó por mi nombre mi señor me da a Ricardo canta cabrón y peleamos tú tienes un tú tienes un pelotero verdad bien cabrón que tú le haces programación verdad ya no si 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 ok ya pero no en verdad que siempre he querido hacer eso pero como que quiero también porque también sé como ya sé lo que es ponerse una meta y cumplirla so no me quiero sobrecargar de cosas y más ahora que acabo de renunciar tengo mucho tiempo libre administrarlo bien claro administrarlo pero tienes la administración y tú como que puñeta tengo mil cosas y entonces de momento no te da tiempo para meter en una claro como es que dice Ron Swanson que es una de las series que a mí me gusta Parson Records dice como que never half ass two things whole ass one thing y pues este es mi whole ass ¿sabes? sí no definitivo definitivo pero si el golf ya no empezaste cabrón termínalo hasta que le peguen bien a la bola por lo menos una vez y más pisos para los costaron 400 billetes y sacarle y sacarle y es que darle pero es que eso es clave porque es que no es tanto porque lo dominas porque a lo mejor eres malo toda tu vida en golf sí full full pero la exposición a algo que eres malo es como que cabrón te ayuda a bregarle la vida porque es como que tuviste tuviste last dance ¿verdad? claro la verdad es que que Jordan era como que la adicción de él no era de que quería ser el mejor en algo es que simplemente el tipo era tan y tan competitivo que el tipo y a la misma vez que tenía una adicción le gustaba era tan y tan competitivo que él apostaba con todo el mundo y hacía todos los deportes y por eso fue que renunciase fue a hacer pelota a pelota entonces cabrón tú veías el mismo que salen clips de él jugando con el con el con el de la puerta cabrón jugando lo de las pesetas cabrón no no y él no mil pesos yo no puedo yo no puedo tranquilo olvídate con lo que sea él le dijo pues dale esa misma teoría de como que vamos a tratarlo y aprender porque tú das cuenta que hay un como te dije cuando tú te das cuenta que tú cumpliste una meta que para mí fue el gimnasio y después empecé como que poquito a poco con las páginas y después los diferentes metas tú te das cuenta ah no espérate si yo escojo una tarea y la hago repetidamente muchas veces yo voy a ser successful no matter what y ese mindset yo lo aprendí a los 27 26 por ahí yo dije ah espérate eso que la repetición es lo que me va a llevar a yo estar bien duro no es el hecho de que no yo no soy bueno en eso eso que yo estoy claro de que no importa lo que yo haga si yo si yo me repito constantemente algo voy a estar bien duro en eso obviamente como tú dices no es para tú ser fucking Tiger Woods pero pero por lo menos un birdie pero para ti está bien porque por ejemplo por más que nosotros tres hagamos mil tiros libres todos los días o juguemos básquet es bien improbable que nosotros lleguemos al NBA por mil razones definitivo verdad estamos viejos la genética es un factor bien importante cabrón yo no me dice 10 no pero yo llego a la BCN fácil yo no of course feliciano tienes que jugarte un torneito de colores primero vamos vamos cabrón tú sabes tirar tú sabes tirar yo fui capitán de mi torneito yo jugué yo fui capitán hasta octavo grado y después quién es mejor y después tú corre sí yo gane la carrera el pavo de decetivo mira para más decirte yo estaba en banca cuando Angelito yo estaba yo estaba en banca porque Angelito estaba jugando Angelito de Bayamón quién gana cuando ustedes dos juegan cuando ustedes juegan de chamaquito cabrón nosotros nos llevamos 10 años claramente si es porque yo se ha tirado negativo no va a ningún lado y eso era para cuando Santi era gordito sí pero si jugamos ahora yo gano tú gana ok me gusta vamos 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 a tirarnos entre y sale a ver quién sale más y el que salga más paga la comida cuando terminemos a punto trato hecho trato hecho así de ruedas trato hecho o sea yo quiero que sepan que porque apostamos nada más no voy a perder sí 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 a punto a punto para comer el sushi de Santi que no probó vamos para qué con Miami está bien para mí también las apuestas entre como que entre peers para mí eso es clave también como que ahora mismo ahora mismo Héctor Hector Motti hicimos una apuesta del que tenga como que mejor cambio desde aquí a noviembre en el InBody Score no es solamente bajar de peso también está incluido pues obviamente verdad por ciento de grasa la masa muscular todo ese tipo de cosas cabrón Mota le da duro a la calle pero duro ok pero te estoy diciendo lo que pasa es que ya no posté las redes como yo o sea no 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 pero Motti le da duro duro si yo he visto a Morán con Niro por ahí yo que te haces aquí duro a la calle y el hecho de estar apostando con nosotros la tiene mucho más consciente y ya no está bebiendo entiende y obvio se le ven los cambios en el cuerpo Héctor también yo yo no he parado de beber yo no he parado de beber pero es porque ya ellos están perdiendo la apuesta me doy más licencia si pero tú también ejemplo en nutrición por lo menos el crash course que me diste a mí me ayudó mucho a entender como que no espérate eso que tengo que comer más y yo como que toda mi vida era como que yo comía cabrón yo comía como 1500 calorías bien nasty y cuando me iba bien nasty era horrible pero cuando comía saludable era como que cabrón estás corto y estoy básicamente desnutrido y por eso es que no me quedo igual pero ahora definitivamente cabrón estoy más o menos en el mismo peso y me siento mucho más y te ves diferente y estoy llegando ya 3000 2800 calorías diarias si es que esa es la consistencia aunque vaya y entonces la mierda es que como quiera aunque si voy a beber ok pues me voy a beber un hard liquor y entonces agua pero llego a las 3000 calorías ese día en comida y eso como quiera aunque me sobrepare que era algo que no hacías antes exacto entonces ahora tú me ves cabrón me di 8 palos y estoy igual me siento bien porque obviamente porque hay comida eso que tengo mucho más control sobre eso eso está bien hay que felicitarlo hay que felicitarlo son cambios pequeños gente todos los días todos los días si oye y al final del día volvemos somos humanos o sea cabrón van a haber días que tú vas a querer descojonarte bebiendo o descojonarte comiendo cabrón yo hace 30 días sin nadie estaba bien pompeado y yo dije papi ya a fuego y cuando pasó cuando pasó lo que pasó yo dije entonces me invitaron a Max Pérez de Buena Vida que me invitó para uno de los eventos de Chivas Rigales que iba a Villanantillán y para las artistas más y yo dije papi yo tengo que ir para allá tengo que network tengo que meterle y tengo que celebrar entonces me invité un plus one para mí de la industria de alcohol y pues obviamente ahí estaban todos los brand managers de todas las marcas cabrón y sabes yo dije pues fuck hoy renuncié hoy voy a celebrar y dije vuelvo a retomarlo ahora definitivamente va a ser un mes estoy pensando si moverlo para Sober October o coger septiembre y después como hacía antes que cogía 30 días parecía va uno y volví y repetía que eso lo hice por dos meses y me bregó bastante bien si o sea es el ejemplo que yo que de hecho así fue que empezamos la otra conversación la otra vez o sea yo te dije de nada vale y te lo aterricé con un chavo que tengas dos millones que ahorraste dos millones y que el día que vayas a gastar gastes tres porque es que te quedas igual so tú definitivamente si no definitivamente has tenido mejor moderación mucho más que antes eh oye ha sido lenta pero a la moderación he llegado está bien pero es que ese es tu journey entiendes hay gente que puede tirarlo con el turkey y tumbarle una Héctor Héctor desde que apostamos que sellamos así pan pan Héctor no se va a dar un palo y a veces por joder le digo mira quiere tarte un palo y es como que no estoy bebiendo hay una apuesta que ganar y en verdad todo el tiempo estamos hablando mierda todo el tiempo todo el tiempo y el competitivo esto y eso es bueno o sea la competitividad para mí es algo bien clave para tú para tú lograr tus metas para mí es normal porque o sea yo me crié en una casa todos somos varones hay una nena mi hermana y mi hermana posiblemente es hasta más competitiva que yo so cabrón competimos en todo todavía o sea todavía nos vemos somos viejos cabrón 30 años o sea yo por poco me a lo o sea literal por poco me garro para el carajo del hamstring mi primo llegó cuando se murió mi abuela obviamente la familia viene mi primo llega y el mamabicho lo primero que me dice es estás flaco eso a mí me supo a mierda o sea literal en el gate él ni me abrazó como que cabrón estoy aquí ni pensando en abuela entiende fue como que me vi y dice hey estás flaco porque él empezó a trabajar en un gym so le está dando más un gym y él estaba con los aires crecidos Carlos Andrés mamabicho y viene y me dice estás flaco y yo le digo vamos a hacer push ups y él me dice vamos a correr y yo aquí sí que nos va a ganar mi carro estaba en el medio yo suelto tu maleta ahora y corrimos en el mismo medio del aeropuerto o sea nos ve un guardia y piensa que vamos a hacer un atentado o sea literal en el mismo medio del aeropuerto gané lo monto en el carro y él ah no es que tenía maones que no tenía zapatos que no sé qué cabrón yo lo grabo o sea nosotros tenemos un chat de la familia y lo grabo y le digo acabo de dar una peleste cabrón y cuando llega a casa va a coger otra pela llegamos a casa literal ese cambio que se yo y volvimos y corrimos cabrón y ahí fue que pues come a lo o sea nosotros somos tan competitivos que a veces no pensamos en la salud ¿entiendes? vamos a beber y es como que es que yo soy competitivo con mis amistades pero con alcohol cabrón pues lo hemos hecho chíquate esto y miraba cuando todos mis panadores como que yo cogí ah ya ya que tú eres estás bebiendo agua que tú eres una planta cabrón y para que veas de donde sale el otro día se empezó a cagar de la risa porque es que o sea abuelo tiene 78 achato abuelo está yo creo que ya en el cuadro tiene 78 cabrón no sé de grande tiene 78 cuando yo voy a ir para Tampa que es donde vive el papá de mi tío el papá de este primo que estoy diciendo él sube y voy a coger los cursos de ese güey lifting y que se yo me lleva abuelo abuelo en verdad siempre o sea lo monto para donde yo vaya y por las noches vamos a pariciar y le damos duro pero cuando te estoy diciendo le damos duro le damos duro duro o sea yo estoy de vacaciones si tú me contaste esto que se fueron que terminaste viendo a tu abuelo en una lista de baile con con de gringa es como que chéquate mira esto la competencia fue como que literal este es el primer día yo al otro día tengo el curso a las 7 de la mañana yo todos estos cabrones no o sea ellos pueden pariciar y levantarse a la hora que les salga los cojones chéquate esto mi primo me dice quiero un jager y yo cabrón yo me levanto mañana a las 7 y me hace dos jager es como que pide tres cabrón pam 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 pide tres abuelo llega que es esto pum se ve uno y yo se es jager y hace se ve otro y es como que wow que lindo cabrón la competencia es en todo comiendo sabes you name it todo el tiempo estamos fucking compitiendo en todo sin parar so para mi es bien normal ser bien competitivo pero hay para gente que no cabrón y hay gente que como que competir es como si hay una palabra hay una palabra de moda que me pela la punta de la maceta bastante que es como que microagresiones que se le dice microagresiones ajá y es como que ok yo puedo entender full en verdad yo no se la defino la definición de eso lo que pasa es eso es como passive aggressive pero como que con directas de ay cabrón no se la cosa es que yo mil por ciento yo estoy consciente que no todo el mundo funcione igual o sea hay gente que tu como que por ejemplo a Geraldo mira la ahí Jamie moment si 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 por ejemplo statement action or indecent regard as an instance of indirect subtle intuational discrimination against members of marginalized groups such as race or ethnic así si pero es más como hay gente que funciona dándole patas en el culo Gerardo yo soy igual yo soy top love Gerardo es uno de esos o sea tu a Gerardo no le puedes dar un speech de Rocky Balboa y haz las cosas bien y todo va a ser pissy love porque te va a ser una mierda de workout en cambio las veces que él como que tiene una situación con su papá con otra persona como que justo antes del workout es el workout más hijo de puta que él le da en cambio de otras personas que literal que yo sé que es como que es todo lo contrario y hay que ir todo pissy love y todo va a estar bien y eso funciona si 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 y todo el mundo funciona diferente es que también overly sensitive mira ayer estábamos en en la UPI eh verdad reunidos eh el año pasado la UPI ganó nenes y nenas en alterofilia ya eh no quiero decir que fui parte del proceso en el sentido de que yo pienso Rubén hizo un trabajo hijo de puta Rubén es el el coach de ellos yo me encargué de la parte física o sea el trabajo físico eso fue un trabajo en conjunto pero en realidad el éxito para mí es de los muchachos porque nosotros volvemos yo lo he dicho muchas veces yo soy un guía yo te voy a decir por donde coger pero está en ti caminar entiendes pero nos reunimos porque el año pasado la 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 fórmula funcionó estamos otra vez está Rubén que es su entrenador yo estoy encargado de la parte física y pues de los tips con nutrición y eso y esta otra persona que es Raymond que está estudiando psicología ahora coge su licencia y Raymond fue otro atletazo y Raymond pues es como que el que los ayuda también en el momento con la parte del mindset y que se yo los tres somos hijos y digo hijos pues porque fue el mismo coach de Emilio Emilio es cubano so literal cabrón era a mi nunca Emilio me dijo lo hiciste bien si no ni una vez o sea tienes que mejorar el afecto más cabrón de Emilio fue dos packs por detrás de la cabeza cuando rompí las marcas ya nunca me dijo buen trabajo entiende en cambio hay gente que necesita eso que necesita que le digan bien que necesita esto necesita lo otro y como que ayer estuvo bien gracioso porque Rubén está hablando después está hablando de Raymond y están hablando de la dinámica como que están hablando de corregir están hablando de esto están hablando de lo otro y Rubén es bien cubano como yo muchas veces en el sentido de que a nosotros o sea mi trabajo contigo es decirte que estás haciendo mal y como corregirlo tu trabajo es hacerlo bien o sea si Mauro sacara buenas notas yo no tengo que felicitarte a ti un bicho tu trabajo es fucking sacar buenas notas whatever that means me entiendes porque yo tampoco quiero que ese cabrón saquea y ve eso no prueba nada pero esa conversación me he vivido otro momento pero lo que oye ese es tu fucking trabajo tu trabajo tú como atleta mío yo decirte Juanmi sabes que estás haciendo esto mal vamos a apretar aquí vamos a apretar acá pero con el tiempo yo he ido aprendiendo que como que hay que tirarle flores a la gente a veces pues por mil razones psicológicas y mil las que uno estudia pues hay él en un ritmo que está hablando y como que dice si yo tres veces le corrijo a alguien por ejemplo para temas y yo creo que a la tercera no verdad que se lo tengo que decir una cuarta yo voy a donde la persona y lo toco como que esto es lo que yo quiero que tú hagas y si se lo tengo que decir todavía una quinta pues trato de cambiar el cue no digo como que cabrón tú eres bruto y todo el mundo empieza a mirar a Rubén porque Rubén es como que cabrón tú eres animal te estoy diciendo y es como que me da mucha risa porque obvio son nenes que nacieron en el 2000 o después si ya yo siento que yo estoy viejo como que bregando con ciertas poblaciones porque ellos están acostumbrados como que a otro tipo de mecánica ¿me entiendes? que nosotros no tuvimos y yo pienso que parte del reto de seguir vigente en esto obviamente aparte de la parte técnica porque programar es una ciencia bien cabrona bien exacta que de hecho es lo que se hace con ello o sea nosotros la semana que viene empezamos una programación de 12 semanas y ya a las 7 nosotros vamos a saber si lo que hicimos está bien y quedó bien cabrón que pienso que va a quedar igual de cabrón que el año pasado mejor o si hay que tocar el botón de pánico y es como que tenemos 5 semanas para arreglar la cagadera que hicimos pero es ciencia o sea es bien exacto pero pero entonces muchas veces hay un aspecto psicológico ¿verdad? y como que el entender que que la gente brega diferente a veces es duro y tu mantenerte updated como que con con los nuevos findings y eso mismo que dijimos o sea ahorita yo te dije yo por leer que programamos roughly 400 rutinas semanales give or take o sea yo tengo que bregar con un montón de personas y todos son diferentes a lo mejor a ti te digo cabrón te he dicho 25 veces ya que tienes que hacer esto ¿sabes qué? haz lo que te salga de los cojones me viro y lo haces bien pero si le digo si con otra persona tengo ese approach es como que cabrón lo ofendí no renuncio y hay gente así y es bien loco es bien loco no pero a mí a mí me por lo menos yo a mí me tripea el hecho de que yo sé por yo te entiendo porque yo soy igual o sea yo soy en el sentido de que hay yo aprecio tener gente como tú en mi vida porque es como que no cabrón tú dime lo que tengo que mejorar o sea yo me toca a mí estar ¿me entiendes? es sentirme bien porque para hacer lo que uno quiere como que constructive criticism claro pero hay gente que pues necesita que le tiren flores de vez en cuando como ya lo tienes bien que esto que lo otro y eso yo lo he aprendido con el tiempo igual porque igual me pasa como que este con mis amistades como que yo digo como que no papi pero hasta sabes como que yo tú haría esto pero hay veces si me lo preguntan y si no pero si no mejor loco lo escucho y ya porque ya me doy cuenta que también obviamente tú eres un coach de puntos yo no soy coach yo solamente doy consejos en las redes pero ya cuando mis amistades me piden cosas yo como que bueno ¿qué tú quieres? ¿tú quieres que te dé mi punto de vista o lo que tienes que hacer o que tú quieres que sea un amigo y te escuche y ya? exacto ¿entiendes? so que it all depends on where I'm coming from yo siempre les digo eso como que cuando se sientan a hablar ¿verdad? me pasó hace poco con uno y digo uno vamos a decir une para hacerlo inclusivo y no chate el sifón a una nena pero básicamente con esta persona es como que ah está pasando esto siento que no estoy mejorando en esto y yo ok ¿quieres que te diga de verdad por qué está pasando o ajá exacto ah no 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 ok y yo le dije te voy a explicar uno yo sé que yo no estoy en tu lista de close friends de Instagram y yo sé que no estoy en tu lista de close friends de Instagram porque tú subes cuando jangueas y quedamos tú y yo que de este día a este día o de este periodo hasta este periodo que tú compites se supone que tú no estás jangueando ni bebiendo ni haciendo esto ni lo otro eso ya hay una falta de confianza porque en realidad tú no sabes que tú quieres porque cuando tú sabes que tú quieres sea competir sea verte bien sin ropa sea estar gordito o sea estar saludable toda decisión que tú tomas va en función de ese guay porque ese es tu propósito yo ahora entreno para seguir siendo el papá más sexy que se ve cuando entregarle en la escuela a mí si cojones me tiene que competir that's it yo quiero ser el papá más ready que se ve y se siente cabrón ser el papá más ready que se ve pero por mucho por mucho tú lo miras y sigue yo tomé mejores decisiones que tú en la vida o tengo mejor genética que eso tiene un juego pero lo que voy a ya fuera el chiste es como que ese es mi guay ahora hace 10 años mi guay era yo voy a ser el cabrón que más levanta iban a beber yo no bebía el 24 de diciembre caía lunes a viernes y había práctica yo iba al fucking gimnasio me levantaba de un jangueo y había entrenamiento a las 8 yo iba a estar a las 8 tenía departamental a las 5 yo entrenaba por la mañana ¿entiendes? y ese es tu guay tú no puedes pretender como que no recibir un limazo puñeta cuando estás haciendo las cosas mal y más si me estás preguntando y después decir es como que no es que yo pensaba que me ibas a decir esto pues puñeta no me pregunte y mejor dime sí también es bien fácil aquí entrarse a las cosas como que cabrón es que es fácil entonces tampoco te mientas porque a mí no me coges de pendejo tú entraste el otro día al carro y yo lo dije en medio posillo que yo como que papi pero eso fue el día después de Bad Bunny y yo tenía el carro bien como 13 cervezas y él papi ponte serio que hay como 15 cervezas mira esto mira esto estamos preguntando por lo del estudio este individuo llega que de hecho llegaba como 3 días sin verte más o menos pero yo no te estoy metiendo presión porque yo sé que estás pasando por esto volvemos cuando yo estuve en el proceso de remodelar en gimnasio perdí como 15 libras yo no entrené ni un día pues estaba de sol a sol fucking poniendo paneles lijando masillando talabrando arreglando los disparates que habían me entiendes que te dije o sea x por poco digo de este cabrón pero verdad bregando yo pasé por tu proceso en 4000 pies cuadrados mentira pero yo pasé por tu proceso yo sé lo que toma aparte que lo que comía era lo que había o sea estamos en pandemia no había ni fucking uber eats no había pide uva tan siquiera y mi opción y lo que siempre estaba abierto al lado mío era era Little Caesars so mi comida era Little Caesars y cerveza tecate todos los fucking días que rico cabrón todos los días porque tengo un pana no voy a decir donde trabaja para que no se lo claven y literal me trajo una paleta básicamente de cate que duro perdón y literal esa fue mi fucking dieta por como 3 o 4 meses that's it esa era mi receta dormir poco trabajar mucho no comer no entrenar eso yo entiendo que pasa yo abro la puerta de este cabrón y literal cabrón o sea quien ha visto Rick and Morty cuando Rick se monta en el carro que son las botellas yo anda para el carajo lo veo le entrego unas cosas que le iba a entregar para aquí y le hago ponte serio mamabicho y me viro y me voy pero yo yo sé también que este cabrón es hijo del maltrato y que el ponte serio mamabicho le va a funcionar ¿entiendes? hay otras personas que yo le digo ponte serio mamabicho y y no brega o sea hay otra gente que es que ¿qué está pasando en tu vida? escúchame vamos a sentarnos ¿por qué proceso estás sabes y uno tiene que como quebrear y a veces que te puedes equivocar full porque a lo mejor yo pienso o vamos tú lo acabas de decir tú eres un tipo de que te den por detrás del cocote pero a lo mejor ese día tú viste una situación y te digo ponte serio mamabicho y es como que fue la chery del pay pum y detonaste que esa es la mierda también a veces de bregar con gente exacto o sea es bien difícil cabrón bien difícil bien difícil tú sabes por qué está pasando la persona porque es que yo no te estoy viendo tus emociones y a veces por más lenguaje corporal que yo pueda estudiar a lo mejor tú entraste como un robot y no me doy cuenta como tú dijiste tú manejas fácil de 500 personas semanales eso que es difícil mucha gente porque no eres tú nada más son los que van a clases por eso es que yo tampoco meto mucha presión con mira esto si bien ok yo no jodo mucho igual yo no jodo igual mucho por eso es como que yo puedo ver bueno mi emoji favorito ¿cuáles? son dos ojitos tú lo sabes tú lo sabes yo te lo enviaba a ti también un cojón de veces porque es que hay veces que hasta el preguntar ¿qué te pasa? ¿por qué no has venido? es como que eso es como que estos dos ojitos sí, sí, sí estoy aquí ¿qué pasó? ah ¿qué me pasó esto y esto y esto? mala mía no sé qué no me tienes que pedir disculpas ni nada o sea pídeselas a Dios si crees en Dios y te confiesas pues pide perdón allá a mí no me tienes que dar la excusa es para saber qué está pasando qué hay que ajustar dónde arreglamos ¿qué me pasó esto? ah pues no hay problema vamos a cambiar la estrategia vamos a tratar esto sí, sí, ok ya that's it pero hay veces y yo creo que medio generacional también que de hecho vi un meme bien cabrón te lo voy a enviar y es de como que dice generación Z como que dice alguien levantándose en los 70 como que cabrón un huracán un montón de situaciones la persona llega al trabajo y funciona entonces dice generación Z se levanta la persona y dice mira creo que no viene al trabajo porque la séptima casa de Saturno está en Pici y como que hay polvos del Sahara y no sé qué pinga y de verdad no quiero bregar con la presión es como que y bueno vi una amiga que es Baby Moomer súper carajo si tuviera que elegir alguien como mejor amigo que para mí es una estupidez pues es esta persona y me da mucha risa y me dice así son y ya trabaja en una industria ¿verdad? de medios vamos a decir para irme bien en vivo y brega con muchas personas y yo digo puñeta será generacional como que que la gente esté más frágil a lo que uno diga o sea tú te crees cabrón que alguien que fue a la fucking es que porque tenemos acceso a más gente es que cabrón tú te crees por ejemplo mi abuelo no tuvo que pisar Vietnam pero estuvo en Alemania estacionado pero piensa en alguien que sí piso Vietnam piensa en alguien que Baby todavía esté vivo puede que no ya pero piensa en alguien que ya esté vivo estaba calculando el año que estábamos pero que esté vivo y fue a la segunda guerra mundial cabrón ¿tú te crees que esa persona le importa a un bicho? si le dicen como que ah estás gordo has subido un par de libras es como que cabrón yo estuve en una trinchera fucking cinco días ¿entiendes? es como que esa persona es grateful de lo que tiene y no es que tengas que estar aguantando insultos no se trata de eso pero es que pienso cada vez le ponemos peso a mierdas que en verdad no son importantes tienes que estar agradecido eso es todo de estar vivo por eso es que hay veces que como yo digo como que yo dije ya los treinta días y que si yo dije no papi cabrón ¿cuántas veces? o sea tú ya vas trabajando estos años y años date la puta cerveza cabrón ¿entiendes? si es que si esa es tu manera de celebrar go for it se feliz cabrón exacto don't restrain it y pues por eso es que como tú dices la moderación definitivamente tenerte en mi vida y el gimnasio ha definitivamente ayudado mucho con la moderación y con el mindset ¿se ve? no se ve como a mitad pero ese va a ser el thumbnail y acá acá no tienen que pero tienen que hacerlo para tu lado o para el de ahí se ve en el de india hashtag no homo entonces eso no es nada después experimentamos toda la mesa que es antibea y entonces nada como que es básicamente saber cuando tú celebrarte y los logros y los pequeños logros porque también tener el mindset ese de que tú sabes que eres hijo de maltrato y saber que te gusta el tough love cabrón es bien importante si vienes de una casa así es bien importante tú también reconocer tus putos logros porque los logros sabes reconocerlo es saber y estar agradecido por lo que tienes y hay gente que a lo mejor se está preocupando que a lo mejor que se yo no me he recortado no tengo el cerquillo cabrón mirenme cabrones literal Isaac me dijo ayer pues mañana de hecho que eso va a ser un servicio que ahora va a estar en el gym posiblemente una vez cada el viernes va la gente remedio van a hacer ajustes quiroprásticos van a hacer grasos martes y jueves estamos ni dando masajes pero los miércoles posiblemente cada dos semanas vaya a un barber y nos recorte allí dentro de los miércoles pues ya lo sabes pues Isaac me dice yo le digo mira quieres uno de los espacios porque me dijiste me dice si es miércoles y me dice pero va a ser miércoles o va a ser martes y yo cabrón no te dije que es miércoles los martes tamani y me dice si pero tu no grabas el podcast el martes y yo si que tienes si pero vas a salir así y yo así como que carajo me importa a mi si tengo barba si tengo pelo si tengo cana como que al final del día it is what it fucking is o sea vuelvemos Isaac Nacion el 2000 si igual que este el 2001 verdad so si me viste mas pendiente a eso y x o sea no pero también también es generacional como tu dices igual este como que es que yo creo que es una y también cuando tu eres chamaco te importa más como tu tu apariencia como tu te ves me entiendes ya después de viejo es como que la tienes presente pero no te importa yo creo que también a mi me importa menos porque yo estuve en colegio igual que tu católicos y a mi me jodían o sea estaba el mamá de salir de los 16 años carajo si me tenía que afeitar como que cada dos días entiendes y obviamente jodían con el récord tí que se yo literal para mi la cosa más hija de puta fue graduarme y lo primero que hice cuando entré a la yupi fue dejarme el pelo absurdamente largo y la alba también pues claro porque llevo un cojón de tiempo afectándome todos los putos días todo el tiempo es como los militares cabrón cuando se retiran muchos de ellos que lo hacen también pero yo creo que maybe el truco y no es un truco ni un secreto ni nada pero debe ser algo bastante obvio que ya no pasa es que debe haber una doble vara de los dos lados o sea si tu estas bregando con alguien que viene de una escuela de tough love tu entender eso porque maybe a ti te criaron una escuela de soft love y tu pretendes que te traten soft love pues tienes que pretender o pensar que esa persona pretende lo contrario y hay que tratar de encontrarse en el medio mucha gente a veces como que a mi me criaron diferente pues cabrón a él también lo criaron diferente o sea no los dos pueden hablar para el mismo lado van a tener que tratar de encontrarse en el medio y al final del día lo importante es que lo hablen o sea si yo a ti te digo Juan mi cabrón si quieres haciendo esta mierda mal por la razón que sea en el escenario que sea que de hecho yo nunca lo grito yo siempre veo donde la persona es como que nunca te he gritado de la puñeta de hecho el día que le subiste 100 libras no te grites de la puñeta con mirarte con mirarte con mirarte tú me hiciste o sea tu cara fue y yo como que que paso o sea porque tienes 100 libras de mal tú le acabas de meter al 100% exacto y voy para allá tú le acabas de meter al 100% y tú 2, 4, 5 y yo ajá pero cuando en tu vida tú le has dado a 3, 15 para que este sea tu por ciento y tú ajá es que lo calculé mal lo calculé con los squats y no con los push press exacto yo no te estoy gritando de lado a lado que a veces pasa cabrón hay dos fucking bocinas boombox volumen 8 hay veces que hay alguien haciendo un disparate y alguien le va a pasar por el lado y lo va a matar o sea que ha pasado una pasa hace poco y está grabado no sé si lo subieron y en verdad me da una febrilla y en vergüenza hija de puta pero el otro día alguien está haciendo squat bien pesado y quitó todos los platos de un lado todos 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 obviamente la barrizó cabrón y pasó alguien caminando o sea literal tenía pelo como tú el pelito lo hizo así o sea esta persona llega a estar un paso tarde lo mata lo mata lo mata y es como que obviamente tú gritas como que y es como que cabrón vas ahí cabrón no puedes fucking quitarte los platos de un lado por eso quiero vamos a grabar a Mauro diciendo no Mauro lo dice bien gracioso pero esto usamos el el alto parlante exacto en estas situaciones definitivamente si se grita porque hay un aspecto de salud de por medio y algo que yo creo que le dije a Santi yo creo que Santi tiene el libro que se lo termine regalando el de how to win friends and influence people pues no sé si lo has leído no pero apúntalo Santi con el de los titanes porque ya me estoy terminando el de antifrágil tool of titans y envíame ese how to win friends people yo me lo leí yo me lo leí no empezaste ¿verdad? empecé pero hasta ahí llego ¿cómo es que se llama? how to win friends ha hecho metela audible va guiando y rompes los mejores 15 pesos que gasto el mes y también si tienen el código pueden entrar a a mi link y le dan un mes gratis y 12 libros gratis ¿de verdad? coño vamos a hacerte un código para ti y lo metemos para el presupuesto o pueden usar ese mismo código how to win friends and influence people entonces básicamente lo que te dice es un blueprint este libro se hizo en los 60 y el básicamente lo que en verdad el título el te da como 20 reglas es como 40 laws of power pero te da como que se yo creo que son 10 eso te da 10 reglas de como tú ser más exitoso entendiendo a la gente y como tú obviamente hablarle a la gente y básicamente lo que te dice son todas estas reglas como lo que tú estás diciendo que es decir mira tú tienes que entender toda la persona todo el mundo tiene un mundo aquí tú no puedes decirle nada dejar que ellos hablen se expresen entender de dónde vienen y después tú le das y después tú le das tu punto de vista dependiendo de dónde vienen y pues así vas a tener mucho más éxito con la gente claro es que es una estrategia que me ha dado yo estaba hablando de esto con una amiga de la industria de publicidad y ella me dijo algo que yo no había pensado y yo dije contra es verdad estábamos hablando de Bad Bunny y porque había pasado algo recién ah pasó lo de esta mañana lo de la revista de Vogue una revista que salió él y es como que otra revista más de que rompió entonces eso fue ella dice ¿sabes por qué Bad Bunny? esto fue anoche cuando él subió el de los dominos no eso fue anoche ese fue mi disfraz de Halloween y rompí bien cabrón fue anoche si fue anoche fue anoche y mira checate esto fue pero pero ya nada el punto es que estábamos hablando y ella viene y dice algo que yo no había pensado que Bad Bunny tomó su tiempo cuando empezó a entender que le estaba yendo bien tomó su tiempo y estudió a su público ¿qué le gusta a mi público? ¿de qué voy a hablar? de que si tú te das cuenta hay tanta y tanta referencia en todas sus canciones de gente de nuestro grupo de lucha libre de anime Pokémon Go de cosas cosas que de raperos cultura pop que la gente no ha entonces es lo mismo si tú estudias a tu gente yo lo digo mucho en la canción de John Aguni cuando él dice me convierto en Hitachi yo veo gente así ¿sabes quién es Hitachi? do your fucking homework si, si no papi este igual que yo le dije a Santi ¿dónde es? ah este de un Coco es que ¿cuál referencia? la de Rubí y Teresa Rubí y Teresa y yo y Santi cabrón hace una novela y yo ¿qué? ¿cómo es posible? ¿qué con Kai con el acento del revés cacho y yo en la canción Coco que él dice tú fuiste yo pensaste que tú eras mi Rubí y eras mi Teresa y son referencias de protagonistas de novelas de Telemundo cabrón hace como 20 años atrás si, si, si y tú dices how como de mirada mujer cosas así y gata salvaje si gata salvaje va a ser de gavilanes tú sabes que esas son referencias que tú dices puñetas ¿cómo es posible? y lo mismo hace Jay Cortez y lo hace un par par de gente y por eso es que están pegando por eso es que hicieron el éxito número uno del mundo que fue Duckity por un montón de tiempo que que fue como que vete pa'l carajo no puede ser pero nada es eso es como que es saber es saber tú de dónde viene la gente y tratar de adaptarte para que te vaya un poquito mejor no importa el aspecto de la vida que tú estés porque si te entiendes a la gente pues eventual primero obviamente es entenderte a ti y después que tú te entiendes a ti ¿cómo la gente me puede entender mejor? ah pues déjame estudiar claro cómo de otra gente de cómo es más fácil yo poder entender a la gente para que tú poder desarrollar relaciones saludables y tener un éxito en lo que tú quieras hacer y después ahí pues todo te va en pandemia yo le metí de las cosas que más hice fue estudiar pues vio donde yo trabajaba cerraron ajá y había mucha incertidumbre todavía sintesáis como gimnasio o sea como headquarters no había ya el proyecto estaba corriendo como programación pero no como headquarters y de las cosas que hice fue estudiar y en ese punto hubo muchos cursos online y uno de ellos fue Yale la universidad era uno de psicología súper bueno súper bueno súper bueno y una de las cosas como que yo me saco de ese curso es como que ellos le llaman la técnica del sándwich ok so básicamente sea con cosas bien cabronas de delicadas como por ejemplo acoso que me lo dio de ejemplo un colega que también tiene gimnasio como cosas maybe más simples como corregirte algo en la técnica ¿cómo vas a decirlo más o menos? sándwich básicamente bajaron de la persona le das un compliment de lo que sea le hacen la crítica y después lo cierras con un compliment y el detalle es que yo no sé qué pasó con esa persona justo antes de ir entrar al gimnasio muchos de ustedes yo los conozco porque obvio los veo todos los días o sea literal yo veo a muchas personas mucho más que a mi papá si si obligado por mucho so en cierta medida ustedes forman parte del diario de cada persona y algunos de ustedes se vuelven familia si yo lo definitivo para mi ese momento de gimnasio es tan es sagrado es tan como que es sagrado que rico aquí lo que voy a hacer es entrenar y botarle el golpe irme para el carajo y hay veces que tú te das cuenta por ejemplo yo sé cuando tú tuviste un mal día full cuando te voy a entrar por como me saludas por todo y hay gente que no so como hay gente que no la técnica básicamente es como que por ejemplo si en un clima saliste con la espalda ahí como un fucking camello pues en vez de decir cabrón tienes la espalda como un jodio camello como que me gusta mucho la agresividad está la luna bien buena vamos ahora a enfocarnos en justo antes de salir que la espalda esté derecha sigue haciendo el mismo alón y con la espalda derecha va a tener un éxito eso bueno la crítica lo otro y tiende a ayudar mucho no y también te das cuenta yo sé que ayer mismo saqué un saqué un complemento eso mismo porque estoy como que poniendo todos mis pensamientos en una libreta tratar de sacar tiempo en el día y ver como lo pongo en un reel ¿cómo te va con eso? y obviamente por lo menos TikTok como que como que parece que me está yendo un poco difícil pero básicamente el pensamiento era eso que buscando este libro si tú empiezas si tú empiezas no importa qué tipo o sea si tú te enfocas no importa el tipo de relación que tú tengas si tú te enfocas explícitamente en reconocer el lo bueno de la persona siempre porque si tú te pones a ver lo malo tú siempre lo vas a hacer pero si tú te enfocas explícitamente en conocer lo bueno de la persona tú siempre vas a estar vibrando en una frecuencia más alta que el resto de las personas porque las personas están como que pensando en o sea la mayoría la mayoría envidia es como que ah que bueno que le fue mal ¿me entiendes? es eso pero si tú te enfocas en como lo del sándwich pero si te nace automáticamente tú vas a ver que te va a ir mejor en todo porque tú le vas a caer bien a todo el mundo tú te vas a sentir también bien sientes que estás haciendo una obra de caridad porque como tú dices a lo mejor alguien tiene un fucking shitty day y que el complemento tú y yo como que ejemplo Manny es una persona que a mí me encanta como el cabrón saluda a todo el mundo y tú ves que cabrón tú ves a Manny y tú te ríes cabrón y es bien loco porque lo primero que hace Manny cuando saluda a alguien es joder contigo claro pero es como que a este cabrón lo primero literal y hay gente que no sabe bregar con eso o sea por ejemplo el otro día Manny cogió a uno y le dijo se le queda mirando así y el otro día dice ya viene este cabrón a joder y entonces Manny se le queda mirando y le baja la cabeza cabrón Manny mide 6 pies pesa 210 libras está más así eso es hijueputa entonces él te pone las manos aquí y te baja la cabeza le dice papi estás clarito yo creo que ya es hora de pasarte el acero entonces yo le digo cabrón tienes que dejar de hacer esa mierda porque no todo el mundo lo coge bien claro Manny fue mi primer coach en CrossFit o sea que cuando yo cogía cuando yo conocía a Manny a mí fue como que él me dice yo me acuerdo yo nunca me volví yo se lo dije a él que cuando yo empezaba a hacer CrossFit yo me acuerdo que cuando estaba entrenando y él se quedaba mirándome y me hacía acho cabrón yo te voy a poner tan lindo cabrón yo te voy a poner lindo con cojones cabrón tú vas a tener él me decía tú vas a tener tipas con cojones tú vas a tener esto lo otro entonces yo y uno inseguro entrando a lo mejor que al principio no te atreves a sacar tirarte la cara ¿me entiendes? es que Manny es un sour patch cabrón porque literal Manny es un fucking sour patch en el sentido que lo primero que va a hacer es joder contigo pero después viene y te leo ¿entiendes? ajá ajá entonces yo le decía cabrón Manny en verdad una de las cosas que yo admiro mucho de ti es eso tú a todo el mundo lo eleva por más que tú lo vaciles pero hasta mismo el mismo vacilón viene de un lado bueno viene de un lado como que cabrón I'm worried about you ¿entiendes? y ese tipo de compliment y yo siempre trato de irme por esa línea siempre tratar de hacerlo porque hay veces que como tú dices tú sabes cuando uno tiene un día shitty pero hay veces que uno trata de comer en contra tengo que ser más empático con la gente tengo que hablar más tengo que porque yo lo doy todo aquí y entonces hay veces que cuando ejemplo ahora mismo tú y yo ¿cuánto llevamos a ti? 1.36 después de aquí cabrón tú llevamos hasta el gastado obviamente el tipo de personalidad que tú y yo somos pues maybe no pero me entiendes lo que te quiero decir que a lo mejor no vamos a tener la misma energía cuando salgamos a salud socializar a lo mejor me encuentro un seguidor de esos de que los ayudé y los cabrones esperan lo mejor de mí y tú dices puñeta entonces hay veces que me pasa que yo estoy en la mía tanto que me dicen no mano que en verdad gracias que siga haciéndolo y tú dices bueno en verdad te lo quiero dar todo porque en verdad tú me lo estás dando todo ahora quiero ser recíproco pero hay veces que uno pero es humano también uno se gasto no tiene situaciones pero es eso es eso este que tú crees deberíamos cerrar cerrar porque hay que agravar lo otro pues cierra pues cerramos gente este fue el primero oficial es el 14 14 o 15 por ahí es el 15 este es el 15 este es el 15 posiblemente aquí oficialmente aquí posiblemente esta semana vamos a grabar dos más uno va a ser verdad con Mayra Branca que va a competir en los games esta semana lo dije ahorita pero no sé en qué orden vaya a salir porque también vamos a grabar con otra persona que está lejana anestesiólogo y está también dándole bien duro a esto de los sueros para el performance para prevención y eso vamos a ver en qué orden sale finalmente pero esos son los próximos dos oficial Mayviste el setup ya de nosotros hecho acá también así que nada volvimos a recurrentemente los martes a meterle regardless así que nada esperemos que les haya gustado y nos vemos el martes que viene un abrazo gente y y y y y y y ¡Gracias!